Manaví provincia de mierda Ahora si yo así Eso de tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera Vaya a ser como para la mierda No es posible que hayan sacado un 52% Gentusa de mierda Con perro terremoto Los tienen botados ahí en los parques Pobres pendejos montuvios de mierda Hijo de puta